Saludos, amados hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Contentos, alegres. Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señoras de la Iglesia. Amén. Fuimos creados para alabar a Jesucristo. Bueno, allí donde está, si tiene usted la gran bondad de abrir la Biblia junto con su siervo aquí, vamos a leer allí una porción de la palabra en el Evangelio según Lucas. Vamos a, es un poquito largo ahí el pasaje, pero quisiera nomás leer dos versos que viene a ser el verso 18 y el verso 20 del capítulo 5. El capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Cuando lo toca puede decir amén. Es decir, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Podríamos llegar hasta aquí con ustedes, hermanos. Volvimos a mi hijo el pastor de la bella ciudad de Phoenix, Arizona. Y me acompaña mi hermano Javier Loya, por ahí está el hermano Javier. Mi hermano levanta su mano. Y también pues viene con nosotros el pastor Carlos Ruano de la ciudad de Nogales, Sonora. Y ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Y nos dicen que se gozaron anoche. Con el vicepresidente de la organización Jesucristo es Dios, ¿verdad? De la cual pertenecemos también nosotros. Y mañana creo que viene el secretario general de la organización Jesucristo es Dios. Entonces miren nomás, nos tocó estar entre estos dos personajes prominentes de la iglesia. Pero hoy día el personaje prominente de la iglesia es Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a gozarnos, hermanos. Alabia a Dios con libertad ahí. Si usted quiere aplaudir, si quiere danzar, si quiere brincar. Tiene usted esa libertad de hacerlo. No se preocupe, no me molesta. Gloria al Señor. Porque al Señor le agrada a las personas que le alaban en espíritu y en verdad. Amén. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No nomás en espíritu, sino también en verdad. Aleluya. Porque aquello que Dios ha hecho en usted, tiene que manifestarlo. Amén. Lucas, el Evangelio según Lucas, el capítulo 5, verso 18 y verso 20. Estaremos dando un poco más de lo que es el contexto. Pero con estos dos versos para que usted tenga allí en sí el fundamento de lo que Dios nos quiere hablar en este día. Y cuando lo tenga, puede decir amén. Y dice así la palabra y leemos a la letra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico. Y buscaban meterle y ponerle delante de él, es decir, de Jesús. Dios, el verso 20. El cual viendo la fe de ellos, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí donde está. Le invito a que incline su rostro en este momento en reverencia a la palabra del Señor. Señor, Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te damos gracias, Señor, por ser parte de este movimiento hermoso, de gente hermosa como la que está aquí, que alaban y glorifican a tu bendito nombre. Te doy gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, que no lo merecemos de estar aquí detrás de este podio, de este atril, Señor, para poder exponer tu palabra. Te pido que en este momento, Señor, al abrir mi boca, pueda tu palabra fluir y llegar al corazón del que está aquí congregado. Porque donde están dos o tres congregados, ahí estás tú, Señor. Y aquí estás tú en este momento. Tu presencia se puede sentir en la adoración, se puede sentir en la alabanza, se puede sentir en el canto, se puede sentir y ver en cada uno de los que estamos aquí con ese propósito de servirte en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y adora a Dios ahí donde está? Yo no sé si usted viene cansado, afligido, trae algún problema. En este día viene quizás perturbado en su mente y no ha podido estar en este día en el propósito al cual Dios le ha llamado. Ahí donde está, levante sus manos y dele gracias y dígale, Señor, Señor, te pido, Señor, que toques mi corazón. Te pido, Señor, que abras mi mente. Te pido, Señor, que tú, Señor, tomes control de todas mis necesidades. Allí donde está, adore a Dios, levante su mano, dele gracias y adórelo, adórelo, adórelo. Ante tu alma, adórelo, 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 ad Y Dios, gracias, gracias, Señor, porque nos has escogido, Señor, para honrarte, para alabarte. Llena nuestro corazón, llena nuestra mente, llena todo nuestro ser. ¡Aleluya! 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 En el nombre de Jesús, Dios bendiga, bendición, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Salude a su hermano y luego toma su asiento muy reverente, ahí donde usted está. No le voy a quitar mucho de su tiempo, gloria al Señor, yo no predico mucho, porque no sé mucho español. No, es que dijeron que había buena comida después del culto y yo ya tengo hambre, hermanos. Entonces vamos a hacerlo cortito para ir a comer, a convivir, ¿verdad? En hermandad, eso se trata, gloria al Señor. Vamos en este día a nombrarle al consejo que nos corresponde cuatro eslabones de unidad, cuatro eslabones de unidad. Ahora, si usted ve el contexto de lo que hemos leído, también se encuentra en otras partes de la palabra del Señor, como es el Evangelio según Marcos, el capítulo 2, y también por allí se encuentra el Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Y están estos, por decir así, testigos o testimonios de este suceso, donde está dando fe de lo que es el Señor Jesucristo en su obra redentora como perdonador y como sanador. Esto es lo que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es venir a dar buenas nuevas. Tenemos mucha mala noticia hoy día. De donde yo vengo a diario tenemos mala noticia. De donde yo vengo, familias se están dividiendo a diario. Estamos mirando la desgracia, el dolor de nuestra gente a diario. Y lo escuchamos y lo vemos. Pero cuando escuchamos del Evangelio de Jesucristo, es decir, estamos escuchando una buena nueva que nos va a animar, no una noticia que nos desanima, que nos hace decaer, sino una noticia que nos eleva. Y esa es la noticia del Evangelio de Cristo. Y vemos en estos testimonios o testigos que son los Evangelios, y dan fe de un Señor perdonador y sanador. Y qué hermoso es escuchar que Jesucristo nos perdona, ¿verdad? Qué hermoso es escuchar que no solamente vemos a Dios perdonándonos, sino también nos brinda salud, sanidad. Y el día de hoy usted está aquí, hermano, y no es casualidad, amigo, porque Dios quiere orar de esa manera también en su vida. Quiere orar perdonándole y quiere orar sanándole. Si vemos allí y vemos el contexto, dice que un día, un día como este, un buen día, gloria al Señor, un día en el cual el Señor Jesucristo estaba, dice la Escritura, enseñando. ¿Qué enseñaba? Él enseñaba las buenas nuevas, el Evangelio, la noticia del cielo, de que hay esperanza para el pecador, de que hay esperanza para el que está enfermo, que hay un Dios misericordioso que tiene piedad de nosotros. Y cuando se escuchó que Jesús estaba en casa, muy probable, si vemos el Evangelio de Marcos, era Capernaum, donde él vivía, pues vivía con aquel discípulo llamado Pedro. Entonces era la casa de Pedro, donde estaba el Señor. La gente se dio cuenta que el Señor estaba en casa. Y empezó a salir la noticia, Jesús está en casa, Jesús está en Capernaum. Y la gente empezó a llegar allí a la casa. Y vinieron de diferentes partes. Si usted ve el contexto, dice que venían desde Galilea, gloria al Señor. También vinieron de Judea y de Jerusalén a Capernaum, porque allí estaba el Señor. Y el Señor predicaba. Y cuando predicaba, estaba la virtud de Dios para sanar. A esta cita, a esta cita vinieron, dice la Escritura, escribas, que son en sí los mismos doctores de la ley. Y vinieron también los fariseos, los sacerdotes de aquel entonces. La gente religiosa se acercó y se sentaron allí donde el Señor predicaba y donde el Señor estaba enseñando a escucharlo. Pero muchos de ellos no estaban allí para recibir la virtud de Dios, sino para ver qué es lo que iba a hablar, para agarrarlo, para contradecirle. Como suele suceder en muchas de nuestras reuniones, ¿verdad? No muchos están aquí o allá en Phoenix, bajo la palabra, sino a un lado de la palabra. A ver qué dice, a ver dónde lo agarramos. A ver, mientras no me predique a mí, está bien. Usted predíquenle al pecador, pero no me diga nada a mí. No vaya a decir que soy un borracho. Díganle a aquel político que está mal, pero a mí no me predique. Mucha gente se acerca y dice, está bien, ahí me voy a sentar. Me invitaron a la campaña al quinto aniversario. Aniversario, gloria a Dios. ¿Sabe que el número cinco es responsabilidad? De aquí en adelante Dios está pidiendo una responsabilidad a esta iglesia aquí en Pacoima. Una responsabilidad de adoración. Una responsabilidad de ser testimonio. De ser testigo. De que Jesucristo es real. Y se habían dado cita los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, y estaban sentados ahí. Pero no sentados como para recibir. No sentados como diciendo, háblame Señor. Quiero ser transformado por la palabra que tú traes. Quiero ser redarguido, sanado.